¿Qué es la conciencia? ¿Puede una máquina artificial pensar de verdad? ¿La mente consiste solo de neuronas cerebrales? ¿O hay alguna chispa intangible en su núcleo? Para muchos, estas han sido consideraciones esenciales para el futuro de la inteligencia artificial. Pero el informático británico Alan Turing decidió hacer caso omiso a todas estas preguntas en favor de una mucho más simple. ¿Puede una computadora hablar como un humano? Esta pregunta condujo a una idea para medir la inteligencia artificial que llegaría a conocerse famosamente como la prueba de Turing. En su ensayo de 1950, Maquinaria Computacional e Inteligencia, Turing propuso el siguiente juego. Un juez humano mantiene una conversación de texto con otros jugadores que no ve y evalúa sus respuestas. Para pasar la prueba, una computadora debe reemplazar a uno de los jugadores sin cambiar sustancialmente los resultados. En otras palabras, una computadora sería considerada inteligente si su conversación no pudiese ser fácilmente distinguida de la de un humano. Turing predijo que para el año 2000, máquinas con 100 megabytes de memoria podrían fácilmente pasar su prueba. Pero pudo haberse precipitado. Aunque las computadoras de hoy tienen mucha más memoria que eso, pocas han triunfado. Y aquellas que se han desempeñado bien se enfocaron más en encontrar maneras inteligentes de engañar a los jueces que en utilizar su abrumador poder computacional. A pesar de que nunca fue sometido a una prueba real, el primer programa que hubiese podido pasar la prueba se llamó ELISA. Con solo un script bastante corto y sencillo, logró engañar a muchas personas al imitar a un psicólogo, animándoles a hablar más y haciéndoles reflexionar sobre sus propias preguntas. Otro script temprano, Parry, tomó un enfoque opuesto, imitando ser un esquizofrénico paranoico que desviaba la conversación una y otra vez de vuelta a sus propias obsesiones preprogramadas. Su éxito engañando a la gente evidenció una debilidad de la prueba. Los seres humanos suelen atribuir inteligencia a todo un rango de cosas que en realidad no son inteligentes. No obstante, competencias anuales como el premio Loebner han hecho la prueba más formal, con jueces que saben de antemano que algunos de sus compañeros de conversación son máquinas. Pero mientras que la calidad ha mejorado, muchos programadores de chatbots han usado estrategias similares a Elisa y Parry. Catherine, la ganadora de 1997, podía mantener una conversación increíblemente inteligente y enfocada, pero en su mayoría solo si el juez quería hablar sobre Bill Clinton. Y al más reciente ganador, Eugene Guzman, se le asignó la personalidad de un niño ucraniano de 13 años, de modo que los jueces interpretaron sus incongruencias y gramática torpe como barreras lingüísticas y culturales. Mientras tanto, otros programas como Cleverbot han adoptado un enfoque diferente al analizar estadísticamente enormes bases de datos de conversaciones reales para determinar las mejores respuestas. Algunos también almacenan memorias de conversaciones previas para poder mejorarlas con el tiempo. Pero mientras que las respuestas individuales de Cleverbot pueden sonar increíblemente humanas, su ausencia de personalidad coherente e incapacidad para hacer frente a nuevos temas le delatan. ¿Quién en la época de Turing podría haber predicho que las máquinas de hoy serían capaces de pilotar naves espaciales, realizar cirugías delicadas y resolver ecuaciones masivas, pero aún así batallar con la conversación más básica? El lenguaje humano resulta ser un fenómeno increíblemente complejo que no puede reflejarse ni en el diccionario más grande. Los chatbots pueden confundirse con simples pausas como «am» o con preguntas sin respuesta correcta. Y una simple frase coloquial como «Tomé el jugo del refrigerador y se lo di, pero me olvidé de revisar la fecha» requiere una riqueza de conocimiento básico y una intuición analítica. Resulta que simular una conversación humana requiere más que un simple incremento de memoria y poder de procesamiento. Y a medida que nos acercamos a la meta de Turing, quizá tengamos que hacer frente a todas esas grandes preguntas sobre la conciencia después de todo. Si te encanta aprender sobre historia, suscríbete a nuestro canal. Cada semana publicamos nuevos videos sobre todo tipo de temas, desde la conspiración en contra de Julio César hasta la oscura historia de los plátanos. Mantente conectado y curioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!